Vamos a echar un vistazo rápido a lo que es una placa microbit y lo que puede hacer, pero antes dejadme que os enseñe algunos ejemplos de proyectos que se pueden realizar con esta placa. Las posibilidades que da la microbit para crear proyectos son infinitas y van desde proyectos más avanzados hasta proyectos más simples. Aquí os dejo algunos ejemplos de proyectos que se pueden realizar con la microbit y como veréis hay una gran variedad para todos los gustos y para niños, jóvenes, adultos y para todos los niveles. Por lo tanto considero que es una gran herramienta para trabajar en las escuelas, en casa, con la familia, con los amigos y para aprender robótica de una forma muy divertida y entretenida. Esta es la placa, como veis aquí tiene una conexión para cable microUSD para conectar al ordenador y como veis cuando lo conectamos se enciende. También podemos conectarla a través de unas pilas que suelen venir con la microbit y en este caso la conexión es esta blanca que vemos aquí. Igualmente funciona cuando encendemos las pilas. Si conectamos nuestra microbit con este cable microUSD a nuestro ordenador lo que podremos hacer es programar esta pequeña placa para que haga diferentes cosas. Para poder programarla vamos a entrar en microbit.org vamos a cambiar el idioma, lo ponemos en español y entramos siguiendo estos pasos a la programación de nuestra microbit. Creamos un proyecto nuevo y nos aparecerá esta interfaz para programar la placa. Algunas de las cosas que podemos hacer con esta placa son por ejemplo mostrar números o palabras en la pantalla de la microbit. Como veis aquí he puesto que muestre el número 5 y la pantalla se enciende. También puedo mostrar dibujos, pequeñas imágenes y puedo hacer que estas imágenes se combinen para formar animaciones. Otra opción como decía es mostrar palabras o textos en la pantalla que como veis se van desplazando hacia la izquierda mostrando el texto que hemos indicado. También podemos utilizar diferentes botones que tiene la microbit como el botón A, el B e incluso ambos pulsados a la vez y dependiendo de las órdenes que le demos pues podemos decidir que ocurre cuando pulsemos cada botón. En este caso cuando pulsamos el botón A como vemos se dibuja el LED que nosotros hemos programado y cuando pulsamos el B se dibuja una cosa diferente. También podemos hacer que la microbit reaccione cuando la inclinamos hacia la izquierda o hacia la derecha y podemos decidir que cuando esto ocurra la microbit haga una cosa u otra. Aquí por ejemplo vamos a decirle que si la inclinamos a la izquierda aparezca el dibujo de un tick y que si la inclinamos hacia la derecha que aparezca una X. También podemos crear un termómetro que mida la temperatura de forma muy sencilla y esto lo podemos hacer mostrando en la pantalla de la microbit un número que en este caso será la temperatura exterior que la microbit reconoce gracias a su sensor de temperatura que lleva incorporado. También podemos hacer que la microbit reaccione al sonido. Por ejemplo cuando detecta un sonido alto hacemos que aparezca un dibujo en la pantalla esta cara triste por ejemplo y cuando la microbit detecta que el volumen que hay alrededor es más bajo que aparezca una cara sonriente. Descargamos este programa a nuestra microbit y vemos cómo funciona. También puede reaccionar a fuerzas magnéticas como en este caso veis que reacciona cuando le acercamos un imán otra opción que nos da es reaccionar a el nivel de luz exterior que recibe la microbit además se puede comunicar por radio con otras microbits lo cual nos permite potenciar muchísimo nuestros proyectos ya que por ejemplo con esta microbit yo podría comunicarme con otra y enviarle órdenes para hacer que esta otra microbit o las conexiones que tenga reaccionen cuando pulso algún botón o cuando actúo con esta primera microbit. Por último comentar que también tenemos diferentes pins en la parte inferior y estos pins nos servirán para conectar dispositivos y sensores externos a nuestra microbit e interactuar con ellos a través de la programación que realicemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!